Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Si eres del signo de Tauro, dicen, hay que tomar tu cuota de responsabilidad en estos momentos. Hay cosas que están como muy alborotadas para ti si eres del signo de Tauro, conflictos, situaciones que pueden estar allí como en la cima, y tienen que menguar, tienen que bajar esas asperezas, el orgullo, dar el brazo a torcer, porque además al asumir que como no tuviste una cuota de responsabilidad, se van a animar asperezas en estas épocas del año, y vas a conectar con una vibra completamente distinta si eres del signo de Tauro. Hay que hacer las paces, y suena trillado, sobre todo a finales de esta época, pero para ti es 100% necesario, que salga con sinceridad, y si todavía hay una espinita con alguna situación o con alguna persona que no están saliendo las cosas bien, siéntete puntualmente a expresar lo que está allá adentro, con educación, con responsabilidad, y verás cómo le cambias la vuelta a todo esto para que te vaya bien. Recomendaciones que te doy si eres del signo de Tauro. Puedes encender desde estos momentos velitas plateadas, velitas doradas, o velitas amarillas para que te conectes con la luz, la prosperidad y la abundancia. Virgo. Si eres del signo de Virgo, dicen, hay que revisar los pendientes. Trata en esta última recta, en estos últimos días del 2021, de terminar, de concluir, de cerrar, de regalar todo lo que estaba allí a tu alcance para que no queden cosas en el aire. Hay que hacer una revisión de los trabajos pendientes, de los pagos pendientes, o no dejes para mañana, mejor dicho, lo que puedes hacer hoy, no dejes para el 2022, lo que puedes terminar en el 2021, si eres del signo de Virgo. Sobre todo si se trata del empleo. Para comenzar con buena vibra, desde estos momentos, si eres del signo de Virgo, puedes encender velitas amarillas, doradas o plateadas, para que esa luz, la abundancia y un nuevo camino se abra para ti. Capricornio. Para Capricornio, en estos momentos, te sientes prisionero de tu propia energía, te sientes así como todavía un poco asfixiado y es un momento perfecto para traslutar, para cambiar y para limpiar. Sobre todo porque no estás terminando allí como de cerrar un ciclo y salir por la puerta grande dentro de la parte profesional. No te sientas que no hay herramientas para salir adelante. Borra esas limitaciones, borra esos programas, borra esa energía, porque somos creación divina. Así que hay que abrir la puerta de las posibilidades y creértelo. Si eres del signo de Capricornio, no te quedes estancado, aún no puedo, no sé qué o tengo miedo. Vamos a limpiar esa vibra, sobre todo para que se expandan las posibilidades financieras. Si eres del signo de Capricornio, puedes encender velitas amarillas, doradas o plateadas y allí le das la intención, te limpias, te despojas para que la vibra cambie, pero por completo antes de finalizar este año.